Claro, Nicaragua trae al país tecnología moderna gracias a sus robustas soluciones y plataformas de última generación, realizando este martes el lanzamiento de E-SIM, un nuevo chip virtual que estará al alcance de todos los usuarios que utilizan el servicio de telefónica prepago y pospago en la región. Claro, el E-SIM, un paso más a la tecnología. Claro Empresa, líder en telecomunicaciones, una vez más demuestra su compromiso y su liderazgo en innovación y evolución. Y en esta ocasión traemos a Nicaragua, el E-SIM, la tecnología digital en chip más novedosa. Hace unas semanas uno de los fabricantes lo lanzó y lo comentó a nivel mundial y ya, semanas después, ya está en Nicaragua gracias al líder en tecnología, como es Claro. Muy contentos con esta tecnología porque es una tecnología digital la cual garantizará, en primer lugar, la información de sus datos y, en segundo lugar, usted podrá tener en su móvil, en solo un equipo, muchas líneas telefónicas y así una serie de beneficios que el E-SIM trae para cada uno de los y las nicaragüenses. Cabe mencionar que, por el momento, el fabricante que ya está listo para poner el E-SIM en sus teléfonos es iPhone, así que lo único que tiene que hacer es tener un teléfono iPhone, ir a un centro de atención y pasarse al E-SIM. Y próximamente, a inicio de noviembre, usted podrá, si tiene un equipo Samsung, también pasarse al E-SIM y así sucesivamente las otras marcas se irán sumando. Muy contentos de traer innovación, tecnología y lo último en tendencia en Nicaragua, solo con Claro, claro que sí. Hemos puesto a disposición del público nicaragüense, tanto clientes residenciales como empresariales, la nueva tecnología E-SIM. Nuestra red y todas nuestras plataformas se han ajustado para poder adoptar esta nueva tecnología que trae grandes beneficios para los usuarios. Como bien lo mencionábamos, desde poder integrar una línea celular hasta cinco líneas dentro de un teléfono celular, dependerá obviamente de los fabricantes, pero nosotros, como Claro, en Nicaragua, en Centroamérica, estamos preparados y listos para atender a los usuarios, hacer esas conversiones, esas migraciones de su línea, de su SIM físico a una SIM virtual. Nuevamente, Claro, a la vanguardia, trayendo tecnologías que están presentes en otros mercados y, pues obviamente, a disposición del público nicaragüense. Los beneficios van, bueno, uno, la virtualización de la SIM, ya deja de ser plástica y evoluciona a ser virtual, dependerá obviamente del terminal celular y uno de los grandes beneficios es que el usuario podrá aportar dentro de su celular desde una hasta cinco líneas en dependencia del teléfono celular. Para Noticias 12, Nora González.